Una nueva vida, nuevos amores Sí, pero... Dominga, no vamos a hablar de algo que pasó como hace mil años, pues... No, no, si no pasó hace tanto tiempo, perdóname. Fue este año y yo me acuerdo bien porque yo sufrí harto. Sí, sí, pero tú eres bastante catete también, ¿no? Sí, no, sí, está bien. Sí, yo lo admito. Yo me volví un poco loca, como que lo llamaba todo el día, no lo dejaba tranquilo. Pero es que lo que pasa es que el Borji, antes de pololear, me prometió todo, ¿cachai? Y cuando nos pusimos a pololear, como que no me pescó más. Entonces, obviamente que se me despertó ese. Andrea, no la pesquíes, de verdad que es pura mula, en serio. Ya. Me voy y... No, pero ¿cómo te vayas a ir, por favor? Oye, linda, pero si nosotras dos no, estamos recién conociendo. Quédate un ratito más. Sí, sí, quédate, quédate, en serio. En serio, quédate. Si querés, pues te traje a baño y te baño. No, 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 es que tengo un hermano chico que estaba en clase de fútbol, así que lo tengo que ir a buscar. Ah, ya, este... Oye, Dominga, si no te veo nunca más, ha sido un gusto conocerte. ¿Tú estás loca? Oye, tú me caíste muy bien, nosotras dos nos vamos a seguir viendo mucho y yo quiero que tú me contí en todo lo que ha estado metido este cabro. Y yo te voy a contar todas sus guayitas para que después no te salga cosas de esas raras. Yo, yo te llevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si yo acabo de llegar, o sea, ¿cómo me voy a dejar aquí solita bañando la piscina? No, tranquila, si yo vine en bici, así que me voy sola. Viniste en bici. Anda ahí en... Ah, no, no, es que esta niña es lo máximo. Es que me encanta la gente que anda en bici. ¿Cachai que yo alterno igual? Auto, bici, pero me gusta más la bici, obvio, porque contamina menos. Todo el rato, menos autos, más bici. Apaño demasiado. ¿En serio? Ya, eh, me voy. Anda, espera, espera, espera. Oye, yo, yo, de verdad, no sabía que iba a venir. Llegó de sorpresa. No, está bien, es tu amiga. Está todo bien, Borja, de verdad. Pero, espera, espera. ¿Te enojaste? ¿Estás ahí loco? ¿Cómo me voy a enojar? Si te estaba ahí abrazando casi un pelota con tu expolola. ¿Cómo me va a enojar, Borja? Borja, me ayuda ahí un poquito con el bikini. Porfa, que se me desabroche. ¿Qué? ¿Me ayuda?